La violencia contra la mujer en México es el tema que hoy aborda Daniel Rodríguez en Algo Más. Un reciente estudio de la Fundación Thomas Reuters dice que la Ciudad de México es la sexta ciudad más peligrosa del mundo para las mujeres. Y precisamente sobre el tema, en 10 pasados el escritor Mario Vargas Llosa decía que a lo largo de muchos siglos han sido víctimas por el simple hecho de ser mujeres, por lo que han sufrido discriminación, marginación y conducta inapropiada por los hombres, y que sigue siendo asediada por el machismo reinante. Bueno, pues sobre el tema de los feminicidios, el cardenal emérito mexicano Juan Sandoval Íñiguez dijo en una entrevista para la televisora de la Universidad de Guadalajara que eso sucedía por la imprudencia de las mujeres, que con cualquiera se suben y por eso las matan, que salen bien vestidas, se comprometen y se enganchan. El prelado no toma en cuenta el posible origen, las condiciones o motivos por lo que las mujeres fueron atacadas como puede ser el machismo, abuso, maltrato, pobreza, abandono, rechazo o discriminación. Simplemente culpa ligeramente a la mujer. Desafortunadamente algunos religiosos, no todos, escudados en una sotana y teniendo como plataforma un púlpito, no lo usan para adoctrinar, sino para politizar y polemizar. Y es que conste, no hablo de religión, sino de la actitud de un interlocutor. Yo me preguntaría, ¿qué parte de la teología no entendió o qué curso del seminario le pasó de noche? ¿Usted qué opina?